así, pero ya no cuesta nada empezar de nuevo debo celebrar no hay un problema, mira, primero que nada yo quiero catabolido a ver, no sé si tú quieres saludar pero yo quiero partir de inmediato con algo que tengo guardado yo también después quiero hablar un ratito ok, no hay un problema primero que nada yo quiero agradecer agradecer enormemente a todos mis compatriotas que salieron a la calle a celebrar el rechazo yo voy a ser muy sincera porque a mí me gustan las cosas de frente amiga, nunca me ha gustado ser ambigua como mucho en esto de la televisión que yo no digo esto porque no soy tonto, pero yo estoy contigo esa cosa se da mucho en la televisión yo en los trabajos, la gente tiene miedo de perder sus pegas, qué sé yo a mí no me cuesta nada empezar de nuevo debo ser inteligente, fíjese debo ser inteligente porque me he reinventado un millón de veces yo no tenía expectativas de que ganáramos y por una razón muy simple porque la plata que se gastó el apruebo me refiero al gobierno fue así pero ya todo lo que usted se puede imaginar amiga mía es poco todo lo que usted se pueda imaginar es poco entonces yo dije la gente de este otro lado no sé si tienen tantos recursos porque la campaña era una mierda la campaña claro que la campaña también era mala perdón con el teléfono no vi grandes valores no estoy diciendo que no los haya tenido pero en comparación al gobierno no es punto comparable porque vienen platas de afuera también no se olvide que Maduro tiene un porcentaje en esto en fin pensé que no iba a pasar y pensé en un momento que estuve más optimista en que si ganábamos iba a ser por una muy poco muy estrecho créame amiga y amigo que mi sorpresa fue inmensa noche inmensa aún no lo puedo creer a tan poco tiempo de asumido este nuevo gobierno que venía con toda la parafernalia con todas las expectativas con la uno detrás con la bachelet detrás con esto que el otro la caja de espada la caja del paraguas la mata de la guagua la maría tuvo guagua todo ¿cuánto llevó? ¿seis meses? ¿cinco meses? ¿seis meses? ¿no llevó más? nunca yo había visto en Chile un gobierno que tuviera menos aprobación en tan poco tiempo esto me recordó amiga los gobiernos de hace un año atrás en Bolivia yo me recuerdo que Bolivia pasaba de un presidente a otro estaba dos meses y venía otro presidente estaba tres meses y venía otro presidente quiero felicitar a mis compatriotas por el acto de anoche como lo celebraron en todo Chile en todo Chile como salieron las familias con sus hijos con los abuelos a la calle a dar gracias yo no vi en ninguna parte prendiendo neumáticos estamos cuidados con la ambientación cuidados que tenemos que cuidar el planeta y lo primero que hacen los otros es prender neumáticos no vi no vi neumáticos en ninguna parte en ningún momento vi que dieran vuelta los autos y los quemaran cuánta gente de esas ha sido víctima que le han dado vuelta su vehículo le han incendiado su vehículo un vehículo que tenía para trabajar o para movilizarse no vi nada de eso en ningún momento vi que asaltaran una farmacia y se robaran los remedios en ningún momento vi que asaltaran un supermercado y sacaran televisores máquinas de lavar juguera no vi vi una fiesta en familia con jóvenes que eso me llamó profundamente la atención porque ahí me pregunté y me dije a mí misma ¿dónde estaban estos cabros que yo no los había visto antes? Muchos jóvenes muchos adultos y muchos adultos mayores en las calles en los autos con sus banderas ¡con la bandera chilena! no vi en ninguna parte que alguien se atreviera a pisotear a escupir o a quemar una bandera yo estoy de acuerdo con que usted salga a reclamar cuando algo no es justo estoy plenamente de acuerdo pero a salir a hacer estos vandalismos me parece muy injusto no vi que entraran a las iglesias no vi que sacaran los 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 católicos no lo vi no lo vi que los quebraran en la calle no vi eso quemar las iglesias no lo vi por eso quiero felicitarlos me encantó me encantó cómo trataban a carabineros de Chile cómo los muchachos y las muchachas se sacaban fotografías y le daban las gracias me emocioné créanme que me corrieron las lágrimas no vi al perro matapaco no vi al perro matapaco los patriotas no necesitan quemar para reclamar no necesitan agredir a nadie no hubo heridos no hubo lesionados fue una fiesta por eso quería partir con esto para para decirle algunas impresiones más felicitaciones así se hacen las protestas así hay que enseñarle a esta gente izquierda que no se saca nada no sacaron nada con quemar muy por el contrario adiós que ha on 石 se